¡Suscríbete al canal! Todo lo que queráis farmear, o sea, 15 minutos solo Y si lo hacéis a una escuadra, pues imagínatelo Lo rápido que podéis hacerlo, así que espero que os sea de ayuda Aprovechadelo, compartidlo con la escuadra Y el clan también, porque como os digo Es el mejor momento para farmear ocasos Al menos de este tipo, rollo leyenda Maestro también podéis hacerlo en escuadra, lógicamente Incluso solo, pero para sacarle partido Al tiempo, pues recomendaría hacer el de leyenda Que lo podéis hacer solo en menos de 15 O el de maestro en escuadra, que también es muy recomendado Así que eso, aprovechad Para hacerlos con temperamental, con jurado arcado Para aprovechar a farmear exóticos y demás Comencemos con la guía El build es el siguiente Y me voy a centrar en las armas principalmente Y en los modificadores, ¿vale? Porque la verdad, la super podréis usar la que queráis He usado el hechicero porque es que hacía la vida que no lo usaba Básicamente, ¿vale? Pero la verdad, con todas las clases Podréis hacerlo sin problemas Para empezar, tenemos fusil de pulsos Este, no es especial, es simplemente porque Tengo el modificador de imparable para pulsos ¿Vale? Podéis escoger cual queráis Luego, he escogido el nuevo arco quinta del lobo El cual, la verdad, está bastante bien ¿Vale? Y tiene daño de arco importante Para las falanges, escogí este en particular ¿Vale? Así que sí, esta fue mi elección Y también, lógicamente, sobrecarga Con el arco para sacar repartido Y bueno, con esto ya me ocupo de los campeones Con chinófago me ocupo de causar daño Tanto a campeones como a jefes En algunas ocasiones también para despejar Pero poco para eso Luego, también tengo en cuanto a modificadores Lo que he dicho, bueno, los que veis de fondo en pantalla ¿Vale? Destacaría alcance global ¿Vale? Porque las células Siguen pegando, ¿vale? Las nerfearon Pero siguen pegando bastante bien Y alcance global es lo único que necesitáis Para que tenga buen alcance Y ya peguen bien También veis que tengo ira de Rasputin Para generar células con daño de solar ¿Vale? Tampoco es que lo use mucho A veces sí que sirve, ¿no? Pero como cuesta un punto, pues lo puse ahí Y también células ardientes Que cuesta tres puntos Y pues así causan un poquitín más de daño A las células Y la verdad, está bastante bien, ¿eh? Ya os digo, nerfearon las células Pero siguen pegando bastante Como veis también traigo Hazte cargo, ¿vale? Que me permite tener carga de luz Al recoger orbes de poder Y luego tengo luz protectora Con el que uso las cargas de luz ¿Vale? Al consumirlas Hace que tengan más resistencia Una vez me han quitado el escudo ¿Vale? Así que básicamente Cuando estoy a punto de morir Pues tengo más chance de sobrevivir A esos últimos instantes Al margen de eso Las estadísticas y el resto de mods Dependerán, pues Principalmente de la munición Que queráis conseguir, ¿vale? Sí, el resto la verdad Tampoco es que los haya escogido Por nada en particular ¿Vale? Les saco mucho partido a las granadas Por eso traigo sujeciones Contraverso ¿Vale? Que hace que se regeneren más rápido Y bueno, básicamente las potencia Esa es mi recomendación Para hechiceros ¿Vale? La subclase de vacío Con la de arriba Que te permite cargar las granadas Y causar más daño con ellas ¿Vale? Además de que duran más Y bueno, para los titanes Recomendaría el pecho Coraza de las estrellas ¿Vale? Con la subclase de choque trueno ¿Vale? Y a los cazadores Quizás la flecha Y la invisibilidad La verdad que sí La invisibilidad Le podéis sacar mucho partido En caso de que os tengáis problemas Pero no creo que los tengáis ¿Vale? Como visteis Voy con hechicero Y al final En el jefe Veréis que Utilizo un spot Que la verdad es perfecto Genial ¿Vale? Para hacerlo Como os digo Los cazadores Quizás tenéis más chance De estar ahí abajo Haciéndose invisibles Y demás Pero para titanes hechiceros Recomiendo ese spot Ya que se puede usar Para que desde ahí Pues le Le tiréis la super Y le vaciéis Toda la pesada En fin Esos son mis consejos ¿Vale? El gameplay Lo explicará todo ¿Vale? Y se puede hacer mucho mejor Que lo que veréis de fondo En pantalla ¿Vale? Se puede hacer incluso más rápido Pero esto ya es Un asalto leyenda En menos de 15 minutos Jugando solo ¿Vale? Y así podéis farmear Exóticos También podéis farmear El nuevo lanzacohetes Temperamental ¿Vale? Muy importante Aprovechar esta semana Para eso Si os interesa Y debería Y también el jurado ahorcado Si es que no lo tenéis Os interesa también En fin Suerte Para que os toquen Muchos temperamentales Bendiciones Suerte con el ocaso También Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Nos hemos cargado el tipo que estaba al manto y a su plaza, con objetivos comunes. ¡Suscríbete al canal!